Si me agrega, yo acababa de llegar a la finca y me encontraba comiendo, 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 cenando algo en el comedor y dándole a mi bendecida de 8 meses, la que tenía mi esposa real, el lado mío ahí. Y cuando ya estábamos terminando, entra esa persona con una pistola en la mano y dice, tranquilo, es un atraso. Luego entra otra persona en la mano, son un arma, una pistola, y quien entró primero se le tira un poquito para iniciar la puerta de la cocina y empieza a cerrar todas las ventanas. Luego, yo le pregunto, ¿qué ustedes quieren? Él me dice que arma y prenda. Yo tengo prenda, solamente la pistola. El morenito se queda con mi esposa encañonada y ese es el que entró primero en el hecho de rojo, que fue quien falleció en el lecho. Sigue conmigo para la habitación, conmigo encañonado. Cuando yo voy a sacar la pistola, una de mis hijas bocea, me bocea de la habitación y él se descuide un poco. Entonces echó un atraso hacia atrás apuntándolo a mi hija. Ahí aprovechaste. Ahí yo aproveché, cerré la puerta y agarro la pistola. Cuando yo intento entonces abrir la puerta, que no pudo decir, si no sale voy a matar a la dueña. Entonces ahí yo salí determinado de lo que pasó. Ahí reaccionaste. Cuando salió, entramos, no tiramos, ambos no tiramos, me hirió yo. Y yo también me hiré. Cuando sentiste que estaba herido, ya teniendo tu familia, ellos encañonados, estas dos personas y una tercera persona que andaba en un vehículo, ¿qué te sentiste? ¿Qué sentiste en el momento? Yo te sentía, yo estaba deprimido de todo, a mí yo tenía de todo. Aparte de la rabia que tenía, porque el día a día que uno vi con estos delincuentes, que uno venía, siquiera en su casa, tranquilo con su familia, que yo acababa de llegar a trabajar, no se estaba uno tranquilo, no puede estar tranquilo por nada, no estaba uno seguro ni en su propia casa. ¿Iba a cenar para después volver a la finca? Yo estaba también terminado conmigo, porque estaba esperando un sobrino mío que volvía para la finca, y se miraron las vacas. Yo soy ganadero también. Soy ganadero también. Yo creo ser y soy ganadero también. Entonces, estoy comiendo algo para no decirme que... Continúo, vamos a aclarar algo, que hay muchas personas que están diciendo rumores, una persona que todo el mundo aquí, San Francisco Macari, lo conoce como abogado y ganadero. Entonces, ellos están... que era un ajuste de descuento. ¿Usted tiene problemas con alguien? Mira, yo voy a tener 30 años en el ejercicio de derecha. Y yo personalmente no tengo problemas con nadie. Yo llevo mis casos y sé que los casos son de los clientes, no personalmente. En una ocasión, en el 2015, tuve un problema. Fue una persona también atracada en mi propia casa. Me hirieron, mataron a mi hermano, después nosotros lo apresamos. Fue un tiro, se apresó. Pero personalmente, acabando de... O sea, por casos no tengo inconvenientes con ningún cliente. Gracias a mí, en 30 años, no le he quedado mal a ningún cliente. En los casos, en los tribunales se ganan o se pierden. Y yo solo hablo claro a los clientes. Las cosas de ahí, pero con clientes nunca he tenido problemas. Nunca, nunca, nunca. Casi en 30 años voy a tener. ¿Qué espera a todos de la justicia? Que se investigue, que se dé con el paradero de las demás personas. Porque se fue uno de los que entró a la casa. Y claramente está que había otra persona más porque... Estaba fallando el vehículo. Había dos en el vehículo, en la casa. Había uno en un vehículo bajando a la casa. Y el que pudo ir, se montó y se fue. Así que mínimo eran tres personas. ¿Cómo es tu nombre? Licenciado Domingo Alberto Montini Sánchez. ¿Cómo te encuentras de salud? Estamos mejorando, tú eres, pero estamos mejorando, gracias a Dios.